VIVIENDO SUCIO SOCIO VIVIENDO SUCIO SOCIO Como debe hacerse, ¿no? VIVIENDO SUCIO SOCIO VIVIENDO SUCIO SOCIO Como debe hacerse Con la vista pa'l frente, mirar atrás no convence Hay gente que te miente y vende una falsa verdad Cuando la verdad que yo quiero está en volverse diferente VIVIENDO SUCIO SOCIO Y sin mentir a nadie Cachando en mis recuerdos los consejos Que nunca escuché Viviendo subioso aquí sin que falte el aire Porque a estas alturas pocos pueden subir mi canche Ya de quien me reconozca Canto y me levanto Cuando canto dentro de un papel Después de todo tronco Quitago la rosca En un momento soy la mosca Que viene a comer Toda la miel Todo tranquilo Ven a ver si puedes ver Todo lo que te suelto Cuando estoy al 100% Todo tranquilo Yo en mi casa Me pongo a volar Y luego no a comentar Mi follada en whatsapp Mírame Como lo fluyo Ven pa'ca en un momentito Capullo Concluyo con tu orgullo Tiro para adelante Aunque esté yo detrás tuyo Si lo hago es pa' virguilar tus movimientos Capullo Cuyo, vallecano En un momentito Es el orgullo Que he traído de un gitano Todo lo que hago Tronco Lo dejo bien claro Cada vez que hago Lo que sea Rafeo Y te gano Vamos a ver Lo hago por placer Muchos vinieron Se perdieron Luego en redes de internet Estoy tranquilo Tronco Chico Que te den Cada vez que rapeo Veo que lo suelto Siempre bien Mira De aquí te quemo Ven conmigo En un momento Te uso de abrigo Porque eres memo Esto es lo que hay Estás jodido Me temo Que estás más perdido Que en vez de cito nemo Veo Como te rapeo Me quedo rapeando Son mis clases de solfeo En un momentito Te suelto Todo el palabreo Y creo Que he evitado Tus palabras Como el puto neo Mira como suena interesante Es todo elegante Las palabras Flugen como un guante Todo tranquilo Ven pa' acá Con mi talante Yo cada vez que rapeo Me llevo al resto delante No estaba grabando No No No